Gracias, Mercedes. Buenas tardes, profesor Larcamón, Sergio Venegas para Deportesedat.com. Profesor, ¿cómo ve el partido del viernes contra el Cruz Azul? Y la segunda, ¿nos podría dar una explicación de cuál fue el motivo por el cual usted lo expulsaron en Santos? Porque su auxiliar comentó que nada más usted había solicitado saber el tiempo que iban a agregar y pues de ser así creo que fue un poco injusta esa expulsión y le deseo mucha suerte, profesor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Respecto del partido del viernes, un partido obviamente que ni más ni menos que contra el campeón. Sabemos que si bien venimos de completar un muy buen partido, con las sensaciones obviamente de molestia por no haber podido cerrarlo, creo que la producción fue muy buena y hubiera sido una excelente oportunidad de sumar tres puntos de visitante, que además para el dato necrótico de la estadística hubiera cortado una racha de muchísimos años de no poder traer tres puntos de Torreón. Pero también valorando mucho la buena producción, valorando mucho las cosas que se hicieron bien. Y bueno, el principal objetivo es darle continuidad a ese rendimiento, mejorar los niveles de contundencia y indudablemente es para nosotros muy importante ganar el partido del viernes, más allá de que el rival de turno sabemos del nivel de exigencia que nos demandará. Y respecto a la expulsión, tal cual. Tal cual, sinceramente que, bueno, en mi carrera ya son casi 200 partidos dirigidos a nivel profesional, tenía solo una expulsión en mis inicios y cuido bastante, cuido muchísimo las formas con los árbitros. Más allá de que vivo intensamente al costado del campo, los partidos, de muchas veces sentir, más allá de fallos favorables o desfavorables, que son personas. De hecho, lo he declarado públicamente, que cometen errores como los podemos cometer tanto jugadores como técnicos, como todas las personas que estamos involucradas dentro de un partido de fútbol. Pero esta vez realmente no entiendo bien el motivo, había marcado una edición de seis minutos en la cual habían sucedido algunos acontecimientos donde el balón no había estado en juego y en el momento donde la pelota se va al lateral en mitad de cancha le digo César, ¿hasta cuándo tenés pensado jugar? Viene, me saca la segunda amarilla y me expulsa, lo cual me parece propio de un momento muy, no sé, y vuelvo a repetirlo, así como me he hecho cargo de un montón de cosas en este momento, siento mucha desazón por el hecho de que siento que es totalmente injusta la expulsión, sobre todo porque me planteo que la forma de vincularme con los árbitros, más allá de que siempre hay lugar a un reclamo o a estar en desacuerdo con un fallo, jamás le he faltado el respeto ni a él ni a ninguno de los árbitros de la liga, y eso realmente me da esta bronca de no poder estar en un partido tan importante para mi equipo. Gracias Sergio, adelante Giovanni Maimone, por favor. Gracias Mercedes, buenas tardes nuevamente. Nicolás, buenas tardes, Giovanni Maimone de ASEC Deportes. Siguiendo un poco con este tema que tiene que ver con el arbitraje, y la otra pregunta será sobre el enfrentado del Cruz Azul y la responsabilidad. Primero en cuanto al arbitraje, si por ahí alguien dirá, no, pero ya no hables de los árbitros, luego te va peor, te van a cargar la mano el viernes, y por el contrario, alguien dirá, los equipos que no son millonarios, o sea, también tienen derecho a alzar la voz, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido? Digo, para poner el ejemplo, Fideo Álvarez no estaba en fuera de lugar, y le anulan el gol, pero esta delgada línea entre que alguien te dirá, no, luego te va peor, y alguien dirá, no, ¿cómo no? No hay que quedarse callado, esa es la primera pregunta, y la segunda, Puebla debe ganar al Cruz Azul, y me refiero a que es cierre de torneo, a que quedan cinco partidos como local y tres de visitante, y entonces, ¿cómo manejar esta ansiedad? Son las dos preguntas, gracias Nicolás. Bueno, respecto de lo del arbitraje, sí, yo creo que fue particularmente este partido, las sensaciones que nos quedan es de un arbitraje que tendenciosamente fue marcando el rumbo del partido, creo que la escuchaban de Israel, quizás para el árbitro era difícil de advertir, pero hoy con el uso del VAR, la implementación del VAR, Israel en todo momento intenta sacar el pie, de hecho el contacto de Israel es con el muslo, con la rodilla de Torres, y el offside, me resulta, yo sigo viendo repeticiones desde el domingo, y me cuesta todavía determinar si estaban offside o no, y el arbitraje lo resolvió en fracciones de segundo, y ya estaban reanudando el juego, sinceramente, te vuelvo a repetir, construyo y me planteo ser una persona que no habla del arbitraje, y no lo he hecho casi nunca, pero bueno, nos vuelve a pasar, nos vuelve a pasar, fuimos a Torreón en aquella semifinal, y el tercer gol deriva de una falta ni siquiera existente, y hoy volvemos a traernos esa sensación de que la tendencia siempre no nos resulta favorable, de hecho me cuesta encontrar un fallo que haya sido en confusión favorable para el adversario, que en confusión favorable para nosotros, pero bueno, es el momento, el enfoque tiene que estar puesto en nosotros, en nuestro rendimiento, en nuestros ajustes, y darle rumbo al torneo que queremos desarrollar en esta segunda mitad de torneo, y respecto de las obligaciones para con el partido del viernes, estamos claros, queremos puntuar de a tres, sentimos que hemos hecho mucho mérito, en estos últimos dos partidos, estuvimos muy muy cerca de cerrar los partidos con tres puntos favorables, que hubieran sido muy importantes, pero el resultado es la consecuencia de una buena producción, el resultado es una consecuencia de un rendimiento consistente de los colectivos y de lo individual, el resultado es una consecuencia de buscarlo todo el tiempo a lo largo del partido, y eso es lo que nos planteamos hacer de cara al viernes, para ir llenando todos los argumentos que necesitamos, o que sentimos que necesitamos para ganar un partido como el que tenemos enfrente, así que vamos por esos tres puntos, a través de esa identidad y de esa forma que tanto defendemos y sentimos propias. Gracias, Giovanni. Rodrigo Corona, adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, espero que se encuentre bien. Mi pregunta va sobre Fernando Aristegueta y su proceso de recuperación, si se van a cumplir este mes que tiene fuera, o se va a tomar un poco más o un poco menos, y su valoración sobre la actuación de Aristegueta en lo que va el torneo. Gracias. Fernando ya está en condiciones de ser convocado, la verdad lo destaqué en la conferencia pasada y lo vuelvo a hacer, ha sido ejemplar la forma en que se ha comprometido para estar cuanto antes a disposición del equipo, y hasta incluso, hasta siento yo poniendo en riesgo su integridad física, pero a costa de poder rápidamente reintegrarse a los entrenamientos, de poder rápidamente retomar la forma futbolística y poder ser parte del equipo cuanto antes. Manera de defender la camiseta, bueno, una es esta, y lo ha hecho de una manera ejemplar y digna de visitaciones públicas. Así que él ya está en condiciones de estar convocado para el día viernes. Y respecto del rendimiento que ha mostrado a lo largo del torneo, yo creo que coincidió que el equipo, quizás en esas primeras fechas, estuvo encontrando la forma después de lo que fue una preparación algo turbulenta, la reestructuración un poco de la estructura del equipo, y él quizás no pudo estar en los momentos donde el equipo mostró sus mejores versiones, y siento yo que él también individualmente sabe que nos puede aportar más, y estoy convencido que en el correr de los partidos, en el correr del tiempo, va a ir retomando ese nivel que él sabe tener, y va a ser esa pieza importante que nosotros sentimos que puede ser para nosotros como equipo. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo Tobar, por favor. Gracias, Mercedes Nicolás. Buenas tardes. Rodrigo Tobar de Fox Sports. Me gustaría hacerte dos preguntas, más allá de si fue injusta o no tu expulsión. En el plano personal, ¿cómo vives este hecho de haber sido expulsado? Justo el partido de suspensiones, justo contra el campeón del fútbol mexicano, más que en el nivel colectivo, en el nivel personal. Y una segunda pregunta, saber qué hay de cierto con el supuesto interés por Gabriel Torres como refuerzo de Puebla, alguien que ya dirigiste. Gracias. No, de nada, Rodrigo. Bueno, respecto a la primera, como lo decía, un poco no soy de abrirme mucho en temas personales, pero soy muy comprometido con mi reputación y con mi prestigio dentro del medio, no solamente dentro del medio mexicano, sino en todas las ligas que estuve, intenté siempre tener un paso que más allá de los resultados sea digno y ejemplar desde lo que para mí es digno y ejemplar. Y una es las formas para con el arbitraje. Yo estoy convencido de que si hablan con los diferentes árbitros de la liga, muchos pueden decir de que uno lo vive y es visceral, pero en ningún momento falta el respeto, porque aparte no lo hago ni con mis jugadores, pero es como que muy molesto el hecho de sentir de que la fusión deriva de una pregunta de hasta cuándo vamos a jugar para tener noción de cuál era el adicional a partir del adicional, con todos los eventos que habían surgido en el tiempo de adición. Obviamente que es molesto o es incómodo por el hecho de no poder estar junto a mi equipo en un partido tan importante contra un rival que sabemos de la magnitud que tiene dentro de la liga y uno siempre quiere estar y quiere siempre estar cerca y al frente de la línea de batalla, por así decirlo, y hoy me va a tocar quizás estar en un lugar más relegado, pero también al mismo tiempo confío muchísimo en las capacidades de las personas que trabajan conmigo, soy la cara visible de un equipo de trabajo que desde mi punto de vista es espectacular, tiene una jerarquía una jerarquía notable, siento yo de que todo lo que venimos consiguiendo tiene mucho que ver con lo que somos como staff de trabajo y así que estoy muy tranquilo también de que más allá de yo no estar, el rol de entrenador resuelto por Javier y todos los que asistirán a Javier el día de partido lo van a hacer de excelente manera y no va a ser una excusa para que el equipo no rinda y no compita de muy buena manera y la otra era ¿Qué tan cierto es lo de Gabriel Torres? No, no, Gaby, yo con Gaby lo supe dirigir en Guachipato y tuvimos un excelente torneo, logramos muchas cosas juntos, pero no, y Gaby no está en la órbita de Puebla, Gaby de hecho firmó con Alajualense de Costa Rica en estas horas, ya es oficial, así que desearle lo mejor porque más allá de que quizás no se le dieron las cosas acá en México como él hubiera esperado, es un gran futbolista y una excelentísima persona, así que desearle a él y a su familia lo mejor en este nuevo proceso que inicia. Excelente, gracias Nico. Gracias Rodrigo, adelante Orlando Castelan. Orlando Castelan. Gracias Mercedes, buena tarde para todos otra vez, buena tarde Profe, Nicolás Orlando Castelan, el Servicio Informativo Deportes. Profe, ya viene la segunda mitad del torneo, ya para el Puebla casi, a pesar de que hay muchos puntos todavía por disputarse, pero ya al empezar a dejar puntos, el margen de error se empieza a hacer más corto para lo que realmente ustedes quieren estar en lo que es la liguilla o en el repechaje. ¿Qué tan importante es empezar ya a sumar de tres y más en casa que han dejado ir puntos importantes en casa y que al último pues son los que pesan más para una calificación? ¿El equipo está consciente hoy en día de que ya no hay que dejar puntos en casa? Sí, sin duda, sin duda, yo creo que eso es una cuestión que siempre uno se dispone a encarar los partidos más allá del momento en el torneo en el que sean para, bueno, para tratar de cerrarlos favorablemente y sumar de a tres. Coincidentemente cometimos errores en los minutos decisivos habiendo logrado ventajas muy importantes porque revertir un partido que había iniciado con un gol en contra con San Luis y estar a segundo de culminarlo y no poder cerrarlo por una desatención en una pelota parada y ir a Torreón y jugar el partido que jugábamos y estar en ventaja a minutos del final y bueno, en una jugada que siento yo que nos dio muchas chances de poder cortarla mucho antes de la de la culminación no lo hicimos y bueno, y eso nos nos hace pagar quizás esos desajustes que siento yo que también son esos momentos donde todo lo pagas caro nada todo te perdona poco pero bueno no hay que no hay que quedarse en lo ajeno o en lo en lo no controlable sino asumir las responsabilidades y estar enfocados en ajustar y mejorar cuestiones para de cara a los partidos que se vienen mostrar la mejor versión en todo en todo el partido sobre todo en el desenlace así que el foco sí está puesto en sumar a tres en dar de continuidad ese buen rendimiento que venimos mostrando y sobre todo en que a partir de un funcionamiento como el que venimos mostrando poder ganar el partido sería sería un gran una gran noticia y un gran momento para para atacar esa segunda mitad de campeonato gracias Orlando última pregunta Antonio Zamora por favor Antonio Zamora Luis Antonio Díaz adelante por favor ¿qué tal profesor Larcamón? muy buenas tardes Luis Ángel Díaz para los Ocaradictos MX preguntarle por el tema de la delantera aprobado con Memo Martínez con Cristian Tabó menciona lo de Aristegueta y sin duda el partido contra Santos a la opinión pública ha sido de los mejores que ha tenido el Club Puebla ¿se ha planteado hacer alguna modificación en la parte del ataque a lo mejor jugar con dos centros delanteros o igual ir con uno nos puede detallar un poco acerca del manejo táctico que ha buscado darle frente a Cruz Azul bueno obviamente lo de Cruz Azul es un plan de juego que vamos a realizar siempre es bueno no abrir tanto el librito yo siento de que indudablemente lo de Santos fue una propuesta que rindió fruto que más allá de no haber ganado el partido se compitió de excelente manera se neutralizó un rival muy peligroso y se lo dominó casi todo el partido y nos deja muy buenas sensaciones pero cada rival tiene matices distintos tiene propuestas distintas alturas distintas de presión estructuras defensivas diferentes entonces en función de eso nosotros vamos diseñando lo que creemos que se asemeja más a esa estructura que nos puede generar las ventajas en los sectores donde queremos generarlos nos permite también neutralizar las individualidades o las sociedades que tenga el equipo rival que puedan ser peligrosas para nosotros y bueno y en función de eso cada partido distinto y cada partido lo preparamos de manera distinta y por eso quizás no coincide un armado con el otro pero estamos siempre con el objetivo de plantearnos ser protagonistas ser un equipo que genere que genere y que sea intenso en toda la fase del juego y siento que en estos últimos partidos lo hemos venido logrando y es una muy buena noticia para nosotros yo creo que va a ser un partido muy difícil sabemos la capacidad que tienes de azul como usted mismo me dijo que viemos de partido y que en el final empatamos pero sabemos de nuestra capacidad y sabemos también de nuestro crecimiento que tenemos en torneo y creo que va a ser una partida muy difícil pero nuestra capacidad y como vemos trabajando muy fuerte creo que vamos salir con los tres puntos de partido muchas gracias buen día gracias Sergio adelante por favor que tal Gustavo espero que estés bien como valoras tu paso por el pueblo hasta este momento gracias creo que muy bien muy bien el torneo pasado pase por algunas cosas que sabemos que es muy difícil algunas personas no pensan que es muy fácil llegar y solamente jugar pero no pasamos por algunas cosas la familia hasta que se quede bien en otro país y ahí pase también por una lesión y este torneo que viene un crecimiento muy grande vengo tengo más continuidad de juego entonces creo que estoy bien estoy creciendo cada vez más y con esta continuidad de juego creo que solo tengo que ganar y de pueblo también muchas gracias gracias mercedes muy buen buen día para todos buen día hoy este que necesita complementarse hoy más el pueblo hubo muchos jugadores que salieron otros que llegaron pero el fútbol se ha mostrado que les falta para dar ese 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 paso de lo que tuvo el pueblo del torneo pasado a lo que le está faltando el día de hoy este para tener mejores resultados y qué tan difícil puede ser el partido del viernes contra el campeón del fútbol mexicano bueno primero que yo creo que que dando continuidad a ese trabajo que venimos haciendo como usted dijo que perdemos algunos jugadores pero ha llegado también muchos buenos jugadores y creo que si salieron jugadores es porque el torneo pasado fue muy bien entonces tenemos que continuar trabajando viemos haciendo buenos juegos y pecando un poquito los detalles al final del partido pero vamos a ajustar esto para que vuelvan los partidos que ganamos y damos seguimiento al campeonato y este partido contra el Cruz Azul va a ser muy difícil creo que como dijo va a ser una equipo muy aguerrida sabemos de la calidad de los delanteros que tienes entonces tenemos que estar bien atentos y como dijo estos detalles que no podemos dar brecha de nuevo gracias Orlando Rodrigo Tobar adelante gracias Mercedes buenas tardes Gustavo Rodrigo Tobar de Fox Sports me gustaría preguntarte que tanto crees que pueda afectar el hecho de que Nicolás Larcamón no estará en el banquillo porque está suspendido ahora justo que enfrentan al equipo campeón bueno nosotros siempre gustamos que tengas el entrenador en el campo pero el entrenamiento ya está pasando para nosotros lo que quiere Nicolás es un entrenador muy inteligente muy estrategista y yo creo que quien está en la banca también va a estar pasando lo que debemos hacer pero como dijo tenemos que estar trabajando bien hacer un gran partido entrar ligados desde el primer minuto para que esto no nos atrapale y salimos con los tres puntos gracias gracias Rodrigo última pregunta Giovanni Maimone por favor gracias Mercedes buenas tardes Gustavo buenas tardes Giovanni Maimone de Azteca Deportes Gustavo como está en este momento su balance de certezas y dudas o poniéndolo de otra manera este balance de fortalezas y debilidades de cara al cierre del torneo es evidente que Puebla tiene sus fortalezas pero no ha logrado los puntos y si las debilidades les pasarían alguna factura psicológica como ves esta situación Gustavo si yo creo que esta pregunta es un poco por los puntos que nos hay perdido al final del partido viemos haciendo un gran partido todo el tiempo con seguridad respetando al aniversario pero siempre atacando siempre defendiendo bien y yo creo que cuando volvemos a ganar esto va a cambiar vamos a volver a estar en alta y si entramos en los dos creo que que va a cambiar un poquito este pensamiento para que llegamos al final bien nos vemos en la próxima